¿Y te acuerdas de cómo entraste tú en el rap? ¿Por qué? ¿Fue por casualidad? Es decir, ¿surgió o ya tenías planeado querer trabajar en esto? Por favor, explícame esto en una otra manera, lo comprendo. Vale. Tú, cuando eras pequeño, ¿cómo llegó el rap a tu vida? ¿Cómo llegó? 50 Cent. ¿Los valores del verso? Sí. Mira, me gustó mucho punk, me gustó Prodigy, Rage Against the Machine. Tengo nueve, diez años, ¿sabes? Soy un pequeño punker y skateboarder, ¿sabes? Con el skateboard y todo eso. Y el 50 Cent. Sí. Y está. Estaba como, wow, esto es lo mejor. Porque tú cuando empezaste... A ver, tienes 31 años. De pequeño no existía el YouTube. ¿Tú cómo descubriste a los raperos de tu país? En la calle. En la calle, ¿sabes? Tienes amigos que tienen más años de tú, ¿sabes? Y el amigo más grande, ¿sabes? Ya, los... Yo les llamo dinosaurios, porque son viejos. Viejos, sí. O sea, así es como lo descubriste, tío. Viejos, sí.